Las matanzas se hacen en el escosador y la gente pues dama la chaisa a los carnicers. Es un día muy importante, digamos, de trobada, con los amigos, con los familiares, de compartir un terzo a la familia, un terzo se regala a la gente desfavorida o con necesidad, una tercera parte compartir con los amigos y con el convidado, que sea musulmán o no musulmán. ¡Suscríbete al canal!